Virgo, horóscopo 18 de abril. No hay ninguna necesidad de que hoy te vistas de una manera llamativa porque todos notarán tu presencia. Eres tan dinámico y alegre que podría resultar muy difícil seguirte en tu carrera frenética. Aprovecha esta disposición de espíritu para establecer nuevas relaciones y hacer grandes avances en el logro de proyectos que son importantes para ti. No tiene sentido correr, por supuesto, pero cuando comienzas algo a tiempo podría ser ese pequeño extra lo que marque la diferencia. Hoy la gente no estará para nada receptiva a tus bromas, por lo tanto será mejor mantener la discreción, escuchar más que hablar, e intentar mantener el sarcasmo al mínimo. Posiblemente estén más serios a causa de sus emociones. Horóscopo 18 de abril Si en estos momentos las cosas no empiezan a funcionar en tu relación de pareja quizás no sea conveniente tomar decisiones a la ligera. Los altibajos sentimentales no deberían llevarte a tomar decisiones tan radicales. No obstante, sabes muy bien que es algo imprescindible para poder cuidar tu propia salud emocional el poner límites a algunos comportamientos inadecuados. Hoy no tienes suerte en comunicarte con tu media naranja, las llamadas telefónicas están de balde. Te llegará dinero por correo, pero no lo esperes hoy. Será un día de frustraciones, pero la noche te compensará con creces. Los asuntos del corazón andan muy bien hoy, así que esta noche será ideal para pasar una velada íntima con tu pareja. Diviértete. Horóscopo 18 de abril Trabajo Si ves que el tiempo que pasas fuera de casa te pone en peligro, la opción más recomendable es optar por el teletrabajo. Reducir la jornada laboral de manera temporal quizás sea la única vía de supervivencia posible. De lo contrario tendrás que buscar una forma realmente eficiente de poder seguir con las tareas pendientes, algo necesario para ti el poder sacarlas a flote. Si has estado pensando en comprarte una casa, o un terreno, este es el día indicado para dar comienzo al proyecto, o para finalizarlo, depende de tu situación. Las inversiones en propiedades realizadas en este momento se valorizarán mucho. Sin embargo, asegúrate de que sea la inversión correcta antes de comprometerte con nada. De otra forma, estarás estancado con algo que no te agrada por mucho tiempo. Horóscopo 18 de abril Dinero Alguien bien informado puede acercarte hoy algunas propuestas para aumentar tus ingresos, que quizás impliquen la inversión de tiempo y barra u otros recursos en nuevos emprendimientos de negocios. Vale la pena que consideres estas oportunidades, pero debe ser sumamente práctica y considerar todas las ventajas y desventajas antes de asumir cualquier compromiso. Uno de los posibles negocios puede ser justo lo que estabas buscando, mientras que otro puede resultar completamente distinto. Piensa bien lo que haces. Horóscopo 18 de abril Salud Es poco probable que puedas atender determinados frentes de tu día a día sin que sufran las consecuencias derivadas de la mala coyuntura actual. Tendrás tantas cosas por hacer que te estarás preguntando cómo reaccionar ante algunos problemas. Los momentos de reflexión son los que acaban haciéndote más daño, aprende a ser más rápido o te lamentarás de lo que no puedas hacer a tiempo. Tu naturaleza sensual estará muy acentuada hoy y gozarás de momentos tiernos y serenos en compañía de otros. Tu espíritu se sentirá más tranquilo en situaciones donde tengas la posibilidad de expresar tus emociones libremente. La vida debería ser como una poesía. Recibe la energía positiva que está en camino y devuélvela con creces. Verás cómo paga. Horóscopo de mañana Te sorprendes a ti misma al inscribirte en un curso grupal en vez de uno privado. Esta no eres tú, sin embargo, descubres que disfrutas la interacción social. Además, ya sea que aprendes cocina o natación, siempre es mucho más divertido aprender con otros, de esta manera puedes aprender de sus errores, y ellos de los tuyos. Hoy será un día divertido, lleno de aventuras. Disfrútalo. Deberás dejar de repetir consistentemente actitudes que sabes son perjudiciales para ti. Aprende a quererte un poco más. Lograrás dejar atrás los estigmas de tu pasado y finalmente podrás mirar al futuro con renovadas esperanzas. Vivirás otro mal momento debido a la ineficiencia de tus pares laborales. No lo dejes pasar, muestra tu descontento. Consejo del día No encares los debates que se puedan suscitar en la pareja como una competencia en la que debas prevalecer por sobre ella. Acepta sus opiniones. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre Tu capacidad de actuar de manera correcta, ética y moralmente será puesta a dura prueba con ciertas situaciones hoy. Amor, la noche de hoy será ideal para tomarte un descanso con tu pareja e intentar agregar un poco de vida nocturna a tu rutina. Riqueza, llegará a tus oídos una chance de sacar ventaja económica a partir de una inversión. Administra la información cuidadosamente. Bienestar, no recaigas en viejos errores simplemente porque estás atravesando un periodo de vulnerabilidad. Mantente firme en tus determinaciones.